Queridos amigos, recibid un saludo muy cordial en este lunes 8 de febrero de 2021. Soy Eduardo, sacerdote de la diócesis de Burgos en España y con gran alegría me conecto con todos vosotros para rezar juntos la coronilla de la Divina Misericordia. Juntos, aunque estemos cada uno en nuestros lugares de origen, en distintos lugares del mundo, juntos incluso aunque la recemos en momentos diferentes, porque lo que nos une no es YouTube, lo que nos une es el Espíritu Santo para quien ni el tiempo ni la distancia son relevantes a la hora de unir la oración de sus hijos. Hoy celebra toda la iglesia, entre otros santos, la memoria de Santa Josefina Vaquita, una santa que cuando vi su película, reproducida creo que por la RAI, televisión italiana, de esa serie de santos que han hecho varias películas, San Felipe Neri, San Juan Bosco, Santa María Goretti, entre ellas también tenemos Santa Josefina Vaquita, una santa que, como os digo, me fascinó por su vida, por su sencillez y por su capacidad para sanar heridas a lo largo de la vida. Porque no tuvo precisamente una vida fácil. Nació en África, en Darfur, en 1869, más o menos, porque no había registros en aquel lugar. Creció con sus padres, tres hermanos, dos hermanas y una de ellas su gemela. Pronto fue capturada su hermana por unos negreros que llegaron al pueblo de Olgosa, donde ellos vivían. Marcó mucho el resto de la vida de Vaquita, tanto así que más adelante en su biografía escribiría Recuerdo cuánto lloró mamá y cuánto lloramos todos. Imaginaos, que llegan vendedores de esclavos, comerciantes de esclavos, que duró en el 1869. No estamos hablando de hace 800 años. En su biografía, Vaquita cuenta su propia experiencia al encontrarse con los buscadores de esclavos. Cuando aproximadamente tenía nueve años, paseaba con una amiga por el campo y vimos de pronto aparecer a dos extranjeros, de los cuales uno le dijo a mi amiga Deja a la niña pequeña ir al bosque a buscarme alguna fruta. Mientras, tú puedes continuar tu camino. Te alcanzaremos dentro de poco. El objetivo de ellos era capturarme, dice, por lo que tenían que alejar a mi amiga para que no pudiera dar la alarma. El caso es que Josefina fue capturada, fue vendida, llegó a servir incluso a cinco amos diferentes, vendida en el mercado de esclavos. Nunca consiguió escapar a pesar de intentarlo varias veces. Con quien más sufrió de humillaciones y torturas fue con su cuarto amo, cuando tenía más o menos 13 años. Fue tatuada, no con pinceles. Los tatuajes se hacían al hierro, al hierro caliente, hirviendo. Le realizaron 114 incisiones, cortes, y para evitar infecciones le colocaron sal durante un mes. Sentía que iba a morir en cualquier momento, dice, en especial cuando me colocaban la sal. Cuenta ella en su biografía. El comerciante italiano Calixto Leganini compró a Vaquita por quinta vez en 1882 y fue así que por primera vez Vaquita era tratada bien. Esta vez fui realmente afortunada, escribe, porque el nuevo patrón era un hombre bueno y me gustaba. No fui maltratada ni humillada, algo que me parecía completamente irreal, pudiendo llegar incluso a sentirme en paz y tranquilidad. El caso es que en 1884 Leganini se vio en la obligación de dejar Hartún, donde estaba, tras la llegada de las tropas Madis. Vaquita se negó a dejar a su amo y consiguió viajar con él y así llega a Italia. Y aquí comienza lo grandioso de la historia de Santa Josefina Vaquita. En Italia conoce a Cristo. En Italia descubre la fe. Y en Italia se hace religiosa. En Italia se consagra al Señor e incluso llega a dar gracias a Dios por haber sido esclava, porque todo aquello fue para ella el camino necesario para conocer a Jesucristo. Santa de altar. No os voy a contar más porque no me quiero alargar, pero además porque prefiero que lo leáis vosotros. Os dejéis llevar un poquito por la curiosidad y busquéis en internet. Yo me fío bastante de las biografías de la página Aciprensa. Ponéis Aciprensa Santa Josefina Vaquita con K y H. K-H-I-T-A con B al inicio. Y allí encontraréis la biografía completa. Ojalá la podamos leer a lo largo de este día. Para dar gracias a Dios, porque es eterna su misericordia. Nos preparamos para rezar la coronilla al Dios rico en misericordia que nos ha concedido ser sus hijos amados. Y lo hacemos como cada día encomendándonos al Espíritu Santo a su poderosa intercesión. Respira en mí, oh Espíritu Santo, para que todos mis pensamientos sean santos. Actúa en mí, oh Espíritu Santo, para que mi trabajo también pueda ser santo. Atrae mi corazón, oh Espíritu Santo, para que sólo ame lo que es santo. Fortaléceme, oh Espíritu Santo, para que defienda todo lo que es santo. Guárdame, oh Espíritu Santo, para que siempre pueda ser santo. Amén. En un momento de silencio y oración personal presentemos nuestra petición al Padre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotasteis del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en vos confío. Dios eterno en quien la misericordia es infinita y el tesoro de la compasión inagotable. Míranos con bondad y aumenta tu misericordia de nosotros para que en los momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino, como signo de salvación y de esperanza. Confiamos en ti, salud de los enfermos, que junto a la cruz te asociaste al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación del pueblo romano, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás para que, como en Cana de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta, después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos diga Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y se ha cargado con nuestros dolores para llevarnos, a través de la cruz, a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro. Oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Escuchemos ahora el Evangelio de hoy, Evangelio que encontramos en el Evangelista San Marcos, capítulo 6, versículos 53 y siguientes. En aquel tiempo, terminada la travesía, Jesús y sus discípulos llegaron a Genesaret y atracaron. Apenas desembarcados lo reconocieron y se pusieron a recorrer toda la comarca. Cuando se enteraba la gente donde estaba Jesús, le llevaba a los enfermos en camillas. En los pueblos, ciudades y aldeas, donde llegaba, colocaban a los enfermos en la plaza y le rogaban que les dejase tocar al menos la orla de su manto. Y los que lo tocaban, se curaban. Nos dice Santa Teresa de Jesús, cuando Jesús estuvo en este mundo, el simple contacto con sus vestiduras curaba a los enfermos. ¿Por qué dudar, si tenemos fe, que todavía haga milagros en nuestro favor cuando está tan íntimamente unido a nosotros en la comunión eucarística? ¿Por qué no nos dará lo que le pedimos, puesto que está en su propia casa? Su Majestad no suele pagar mal la hospitalidad que le damos en nuestra alma si le es grata la acogida. ¿Sentís la tristeza de no contemplar a nuestro Señor con los ojos del cuerpo? Dígase que no es lo que le conviene actualmente. Pero tan pronto como nuestro Señor ve que un alma va a sacar provecho de su presencia, se le descubre. No lo verá cierto con los ojos del cuerpo, sino que se le manifestará con grandes sentimientos interiores o por muchos otros medios. Quedaos pues con él de buena gana. No perdáis una ocasión tan favorable para tratar vuestros intereses en la hora que sigue la comunión. Es impresionante contemplar cómo en tiempos de Jesús, con sólo tocar su manto, con fe, había auténticos milagros cada día. Con fe. Es verdad que la presencia de Cristo en la Eucaristía, muchas veces tocada también por nosotros con fe, no produce necesariamente sanaciones físicas. Porque ya hemos dicho en muchas ocasiones que aquellos milagros que Jesús realizaba y que por supuesto sigue realizando, no son lo más importante ni mucho menos del mensaje que nos vino a traer eran más bien signos de su poder, signos de su autoridad, signos de su divinidad, para que creyéramos en el mayor de los milagros y la mayor de las sanaciones, que es así la hace de manera infalible cuando tocamos con fe el borde de su manto. Y es la sanación de nuestra alma, y es la sanación de nuestra alma, de nuestros pecados, y es la liberación de nuestros miedos, de nuestras angustias. Para ello ha venido el Señor a la tierra. Y aquellos signos maravillosos externos, aquellas curaciones impresionantes, en las que cientos de enfermos quedaban sanados, con sólo mirar o tocar o incluso tocando la sombra de su manto. Como se nos dice también en los hechos de los apóstoles, aquellos milagros nos deben llevar a decir, tú eres el Rey de Israel, tú eres el Mesías, tú eres el Salvador, a hacer un acto de fe profundo que nos lleve a decirle, Señor, aquí tienes mi corazón. Mi corazón que está paralítico, o manco, o mudo, o sordo. ¿Cuál es? El dolor, la afección que tiene tu corazón. Porque nuestros corazones también pueden padecer la lepra, el no sentir las cosas de Dios. El materialismo actual nos vuelve leprosos ante las realidades espirituales. El mal de nuestro tiempo es este. Personas a las que no les importa Dios, no sienten necesidad de Dios, no sienten necesidad de responder a sus preguntas más profundas sobre la vida humana, se conforman con lo material, su alma ha perdido la sensibilidad a lo espiritual, como la lepra. También puede haber entre nosotros personas ciegas espiritualmente. Siento a Dios, me gustaría verle, pero no puedo. Hay algo que me lo impide, hay un muro en mis ojos. O hay tantas distracciones que me impiden ver a Dios. Para otros, su enfermedad espiritual puede ser que son mudas. Son personas con una fe profunda en Dios, con un deseo grande de conocerlo, de amarlo. Han incluso experimentado encuentros con el Señor, que les ha cambiado, pero sienten que su alma es muda. No pueden, no saben hablar de Dios. También puede haberlos entre nosotros. Y muchas veces nos sucede que nos ataca este espíritu mudo. Y tenemos que ponernos ante el Señor en la Eucaristía y decirle, Señor, abre mi boca, abre mis labios para que te alabe, abre mis labios para que te bendiga, para que dé testimonio, para que no tenga miedo de hablar de ti. Otros, por el contrario, pueden ser paralíticos. Han visto al Señor, han oído hablar de Él, pero no pueden caminar, no saben vivir el Evangelio. Hay algún pecado en sus vidas que les mantiene postrados en el pecado, en la debilidad, en la incapacidad para caminar detrás de Jesús. Paralíticos, porque su fe es todavía incapaz de convertirse en obras de misericordia, en vida cristiana, en cumplimiento de los mandamientos. Bueno, pues también, si te sientes paralítico, el Señor puede sanar tu alma. Otros podemos sentirnos, por el contrario, sordos ante la voz de Dios. Vamos a la oración y no nos dice nada. Vamos a la palabra y la leemos y no nos sugiere nada. Escuchamos una conferencia y, bien, interesante, pero no nos llama. Hay una especie de sordera en el corazón de esas personas que, aunque lo desean, no consiguen escuchar la voz de Dios. O están haciendo un discernimiento importante en sus vidas. ¿Qué me pide el Señor en este momento de mi historia? Tal vez, incluso estoy decidiendo qué estilo de vida. Si soy una persona joven, la vocación a la que el Señor me llama, el camino por el que tengo que santificarme, y no sé escuchar, no puedo escuchar la voz de Dios, no sé decidirme por el camino a seguir, porque no escucho a Dios, también había sordos a quienes Jesús sanaba. En definitiva, Jesús es un médico que sabe curar todas las dolencias del corazón. Identifica la tuya. ¿Tú qué eres ante Jesús? ¿Te identificas con el leproso porque no experimentas, porque no sientes, porque tu piel se ha vuelto insensible, la piel de tu alma? ¿Eres sordo a su palabra? ¿No te dice nada el Evangelio ni la palabra de Dios? ¿Eres ciego? ¿Eres paralítico? ¿Eres mudo? ¿Te falta una mano? ¿No sabes servir a los demás? ¿Sólo tienes la mano izquierda con la que lo haces todo mal? ¿Se te cae todo? ¿Todo lo que tocas lo estropeas? En fin, ¿cuál es? La enfermedad de tu alma. ¿Qué quieres que Jesús sane? Pídeselo en este día y dile, Señor, te presento mi alma, leprosa, sorda, ciega, paralítica, muda. Te presento, Señor, esta incapacidad que hay en mi corazón para experimentarte, para huirte, para verte, para darte a los demás, para convertir tu Evangelio en vida cristiana. Señor, ayúdame, Señor, sáname, y pídeselo con fe, con la misma fe de todos aquellos pobres que se acercaban a Él en Galilea. Y si sientes que no necesitas nada de Jesús, entonces dile, Señor, yo estoy peor que todos los demás. Díselo. Señor, estoy tan mal que pienso que estoy bien. Estoy tan requete fatal que ni siquiera me he dado cuenta de que te necesito. Señor, sáname, sana mi alma, sana mi corazón. Y si tu sanación no llega inmediatamente, ayúdame a perseverar, a estar junto a ti. Porque tal vez lo que tú más deseas no es que yo sea perfecto, sino que arrastrando mi incapacidad, mi pobreza, mi necesidad, permanezca a tu lado siempre, Señor. Imagino aquella procesión de cojos, mancos, ciegos, sordos, todos detrás de Jesús, todos buscándole a Él. Y tal vez para más de uno la sanación se convirtió en el camino de la frialdad. Ya me ha sanado, ya no le necesito. Ojalá no nos suceda a nosotros. Y que si el Señor quiere, porque es su voluntad, que permanezcamos en nuestra pobreza, en nuestra enfermedad de alma o de cuerpo, que sea, en todo caso, nuestra enfermedad para la gloria de Dios, para que permanezcamos unidos a Cristo, para que nunca olvidemos que Él es nuestro Salvador. Te lo pedimos a ti, María, la reina de los apóstoles y el consuelo y el refugio de los pecadores. A ti, que nos has dado a tu Hijo Jesús. A ti, que no tienes nada que sanar, porque tu alma es tan bella, compadécete de nosotros y guíanos hasta tu Hijo Jesucristo. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros y os acompañe siempre. Hasta mañana, queridos amigos, que tengáis un feliz día y que el Señor os acompañe siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!